Este fin de semana, la invitación de la Alcaldía de Barranquilla es a celebrar velitas en paz, en orden y sin quemados, sin pólvora, cuidando y protegiendo a los menores de edad, teniendo o no consumo de alcohol o un consumo adecuado, racional, evitando el consumo de alimentos que puedan poner en riesgo la salud de las personas. Las quemaduras son lesiones que quedan para toda la vida. Acompáñennos a tener una noche de velitas sana, segura y saludable.